Juan, muy buenas noches. Lucy Pizni te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Lucy. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches a toda la audiencia desde acá, desde Piedra del Águila. Contanos cómo está la situación a esta hora, Juan. Bien, te cuento. Siendo 21.31 del día lunes, ¿no? Sí, del día lunes. Sí. Podemos decir que hoy ya se ha descongestionado un poco la ruta en dirección sur. Obviamente que seguimos con el régimen que se habilitó hasta las 18 solamente, pero la ruta está bastante despejada. El viernes 19 a las 06 comenzó un temporal acá en Piedra del Águila que ya estaba anunciado, ¿sí? A través del pronóstico, pero nunca pensamos que iba a ser tan intenso. Debido a la intensidad, en dirección sur, en lo que es el kilómetro, desde el kilómetro 1482 en adelante, fue casi intransitable. Debido a eso quedaron camiones varados, cruzados. Tuvimos que asistirlos entrando con vehículos 4x4 para poder por lo menos llegar a asistir con alimentos, con agua. Claro, justamente te queríamos consultar eso teniendo en cuenta que los hoteles están cerrados, que los domingos los comercios no abren, que muchos en algún momento se dijo también que se negaban a atenderlos por temor al contagio. Bueno, ¿cómo pasaron la noche y estos días en la ruta estos camioneros? ¿Fue con la ayuda de ustedes? Mirá, te cuento realidades que nosotros vivimos acá a diario. Desde el día cero de la pandemia se ha comenzado a trabajar con un COE en el cual está al frente el Intendente Julio Hernández, trabajando en conjunto con Comisaría, Tránsito, Gendarmería, Hospital, Bomberos. Estamos trabajando con distintas acciones. Se había armado un plan de acción para el temporal, con vialidad nacional, con Defensa Civil Provincia, Gendarmería y todas las fuerzas. Debido a que no esperábamos que sea tan intenso, no es que nos superó, sino estábamos preparados. Habíamos preparado un albergue alternativo para gente con 48 plazas. Pegado a eso, el albergue municipal, está el gimnasio, que ahí habilitamos 50 plazas más. Tuvimos que evacuar un colectivo que llevaba repatriados hacia Bolsón, desde Buenos Aires, lo pusimos en el quincho a ellos solos, también les dimos atención. Y bueno, como bien decís, el temor siempre estuvo, el temor está, creo que eso es lo que nos mantiene vivos. Una de las cosas que vale destacar es que a ninguna persona se le elevó la tensión. Puede ser que fueron 178 camiones varados acá en Piedra del Águila, cualquier, en 3, 4 días, 178 camiones, cualquier infraestructura satura. Totalmente. 50 vehículos con familia, aún hasta de Buenos Aires. Entrás a analizar y ves ciudades de riesgo, ciudades en plena pandemia, y muchas veces dijimos, ¿qué hacemos? La decisión del intendente fue atender a toda la gente. Abrimos el quincho municipal para poder atender a los 29 pasajeros que venían siendo repatriados, a los choferes. Se les dio un lugar para ellos solos, se los asistió, Salud lo examinó a ellos. En ningún momento a los camioneros se les negó nada, más allá que obviamente que han estado parados sobre la ruta. A los camioneros varados en Coyoncura, con Odisea, pero llegamos con alimentos hasta ese lugar, debido a que simplemente hubo un atraso con una motoniveladora, no se los pudo despejar, pero ni bien llegó la motoniveladora. Juan, la verdad que hay que hacerles un reconocimiento a ustedes, porque el trabajo que tienen todos los inviernos, y más cuando cae nieve como este año, es tremendo lo que se hace allí en Piedra del Águila, y a veces pasa desapercibido, pero la verdad que siempre disponen esos lugares especiales para alojar a la gente, los asisten a todos, a veces con ayuda de provincia, otras veces no, también hay que decirlo, y la verdad que hacen un trabajo tremendo. Sí, te cuento que está bueno anunciar, fue un trabajo en conjunto con Seguridad Vial Nación, Seguridad Vial Provincia, Defensa Civil Provincia, Defensa Civil Municipal, de la cual hoy me toca estar al frente, Policía, División Tránsito, Policía, Comisaría Octava, Gendarmería, Bomberos, Municipalidad de Piedra del Águila, y bueno, al frente de todo esto, obviamente que el señor Intendente Julio Hernández, que a través de él, gestionó, por Osvaldo Yancafilo, gestionó una máquina que va a venir para Piedra del Águila para que pueda ser usada en lo que necesitemos, que no es menor, porque realmente muchas veces la necesitamos. Está bueno destacar todas las personas que se han puesto a disposición para que puedan salir esto adelante. hasta vecinos hicieron tortas fritas para poder darle a los camioneros. Detalle, tal vez que se me viene ahora la memoria, pero que en un lugar así está bueno destacarlo porque no en todos lados pasa. Seguro. Bueno, Juan, realmente felicitaciones por la tarea, ojalá que el temporal cese y ustedes puedan descansar también un poco, y también que la gente sea responsable a la hora de viajar, lleve los elementos necesarios y respete los horarios de circulación. Te agradecemos muchísimo el contacto. Para recalcar lo que justamente dijiste, entramos en invierno, todavía no hemos salido de la pandemia. Hay muchas empresas que trabajan en el mantenimiento vial, el mantenimiento de las rutas, que tienen reducción de personal debido a los protocolos. Entonces no tienen la totalidad del personal. Es obligatorio la aportación de cadenas. Se complica muchísimo cuando cae nieve. No tenés las cadenas y realmente las necesitas y no las tenés. Se complica muchísimo. Para los camioneros. Se complica muchísimo cuando se cruza un camión. O sea, simplemente tener, como bien dijiste, todos los elementos para poder circular y ser consciente. La velocidad, sobre todas las cosas, la velocidad. No vamos a llegar, no vamos a ganar tiempo por ir más rápido. Lo importante es llegar. Así es. Muchísimas gracias, Juan. Que tengan buenas noches y ojalá tengan poco trabajo. Hablábamos con Juan Munjansen. Él es director de Defensa Civil de Piedra del Águila. ¡Gracias! ¡Gracias!